5, 6 y ahora ya estamos en 27 o 28 ejecutantes y esto hasta que no haya por lo menos 100 integrantes no se detiene pero quien maneja muy bien el tema es Juan Carlos Amoroso, ahí está él, vamos a tu encuentro Muchas gracias, muchas gracias Leonardo, por supuesto, aquí estamos ya con la orquesta característica juvenil de Sábados de la Bondad y con ella vamos a ingresar al túnel del tiempo musical, ¿qué le parece? Para usted señora, para usted señor, para usted abuela y para usted abuelo Vamos a hacer de cuenta que estamos en el club de su barrio, vamos a ver si podemos escuchar un valsecito a ver si esto le trae alguna remembranza, algo a ustedes, a ver qué les parece ¡Gracias! ¡Gracias! Ilusión de mi vida, de los recordados Nolo López Nolo López y el maestro Feliciano Brunelli, por eso he aquí la acordeón, también presente, sinónimo de la característica Estamos en el año 50 y no se me mueva de la pista, por favor, seguimos en la pista de baile porque también era popular en esa década el Fox y aquí está el Fox que es de Pits and Rock y se llama Susurrando ¡Gracias! 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 Ingres a la pista, ingresa a la pista Sí, sí, lástima no tener una compañía para bailar Además queremos destacar, Leonardo, que en este tema se han lucido todos, es decir, baterías, saxos, trompetas a un trabajo que ha hecho realmente el maestro Oscar Basile Felicitaciones Oscar, felicitaciones a cada uno de ustedes Sabemos que no se dedican exclusivamente a la música Cada uno tiene su profesión, tiene su actividad, tiene su oficio Sabemos que le han robado precisamente tiempo a esas actividades Para dedicarlas a un ensayo con el maestro Oscar Basile Y nos gustó tanto este segmento del programa Que sería idea de la producción que la próxima semana En vez de interpretar dos temas, sean tres Más trabajo para el maestro Basile Leonardo, recordamos, más músicos necesitamos Miércoles a las 18, miércoles a las 18 horas vamos a estar El maestro Basile y quien les habla Esperándolos para aumentar la gran orquesta característica De Sábados de la Voz ¿Qué instrumentos están necesitando prioritariamente Basile? Y fundamentalmente de viento, a veces faltan trombones ¿Qué más? ¿El sonda no le vendría bien? Ese es un buen instrumento de viento A ver si se lo lleva el viento, maestro Dígame, y timbre no necesita porque yo toco bien el timbre Y un peine también Señores, esta es la orquesta juvenil de Sábados de la Voz El aplauso es para ellos Susurrando ¡Aplausos! 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 Como buen locutor tiene que decirlo Amigos, señoras y señores, muy buenas tardes chicos Aquí está, orquesta juvenil ¡Aplausos!